¡Tienes, muchachos! ¡Tiempo! No te he visto y te trepo tu cara Me parece que tus rimas para mí son demasiado malas Por eso en este estilo soy como un faraón No, porque vos da vuelta pa' tirar una rimba como un apedo de puto caracol Da vuelta, tus rimas sos suelta Es la oferta nueva del mercado Porque yo soy el ira y estoy recontra, archi redrogado ¡Cambio! Ok, este es un topo que cree que compite Ok, este es un topo que cree que compite Créeme que te gano Tu cara dice que vos sos el caracol Y yo el ácido que te derrite Puedo hacer más de tu estilo, vos sos un piojo También ahí te dice, hoy te aplastas, sos un piojo Este es el ira, un miracundo Que vino al jala y se hundió en lo más profundo De mi pensamiento, men, es mi cerebro Yo soy el croto y tu muerte la celebro Yo puedo hacerlo así, estoy volado Porque vuelo siempre, lo como vos sos un paspado Yo puedo hacerlo, créeme que esto no es mi sueño También ahí te gana sin ponerle el empeño Este, el corazón le late Yo nombré al fresh late Pero vos lo tenés en tus sueños ¡Tiempo!